Una mujer logró salvar milagrosamente a un bebé en Arizona, en Estados Unidos. En un video quedó captado el terrorífico momento en que el niño de tan solo dos años de edad salió corriendo en plena autopista en la localidad de Mesa mientras carros, a toda velocidad, trataban de esquivarlo para no atropellarlo. Una conductora quien pasaba por el lugar grabó la inquietante imagen mientras aterrorizada gritaba y tocaba la bocina de su carro en un intento desesperado por distraer al niño y alertar a los conductores quienes venían en la vía. Sin duda fueron momentos angustiantes pues en el video se aprecia como el bebé corre desprevenidamente por la calle mientras dos carros lograron esquivarlo en una rápida y desesperante maniobra. Justo en ese momento una mujer que estaba cerca de la zona corrió para alcanzarlo, lo cargó y lo puso a salvo para luego averiguar en donde vivía el pequeño corredor y entregarlo a sus padres. El padre quien no estaba en casa al momento del incidente relató que la madre del bebé quien cuidaba a cinco niños en total salió a una gasolinera ubicada a pocos metros de distancia. Ahora la mujer está en custodia y enfrenta cargos por negligencia mientras el niño se encuentra con su abuela.